Noticias sobre Torre Laguna, El País Ayer se produjeron tres fuegos, dos de grandes dimensiones, en Colmenar Viejo y Torre Laguna, y otro menor en Miraflores. Los dos primeros fuegos fueron intencionados, según la comunidad, y arrasaron más de 100 hectáreas de Monte Bajo y Enebros. El de Colmenar seguía activo anoche en un frente de más de dos kilómetros en una ladera del Cerro de San Pedro. La prueba es que buena parte de los alcaldes de las 19 localidades que utilizaban, según un informe regional, escudos que no se ajustaban a las normas heráldicas han defendido, a capa y espada, a la legalidad de sus respectivos blasones. Los regidores argumentan que sus escudos cumplen a rajatabla la normativa y que algunos incluso fueron legalizados, hace años, por las autoridades. En unos casos, la adarga adquirida se ajustaba a las norma, en otros no tenía nada que ver. En Aranjuez, la defensa del río Tajo se ha convertido en lema de la cita lúdica, que incluye la representación el sábado del motín decimonónico a cargo de los vecinos. En Aranjuez, la defensa del río Tajo se ha convertido en lema de la cita lúdica.